Porque no sobran, no sobran. Entonces tener a gente honesta, a gente honrada, es lo más valioso. Y si tiene un equipo que lo acompañe, entre los diputados, el senador, el cabildo, estoy segura que vamos a tener un trabajo maravilloso. Y nuestros diputados federales, yo creo que hoy somos un gran equipo, un gran equipo de verdad, a nivel nacional, a nivel federal, a nivel local, y creo que este equipo te va a respaldar con todo.